¡Suscríbete al canal! 2020, 2021, 2022. Nuestro tercer año pandémico, Dios santo. Y bueno, lo que tenemos aquí precisamente en compartivo es que este es un compartivo desde el 97 hasta el 2021 y vemos que curiosamente a nivel general hubo un repunte, mientras que los números del 2020 no los tenemos per se, pero tuvimos que en el 2021 fue un mejor año que en el 2017, 18 y el 19. Y comparado con los mejores años que tenemos aquí es en el 16, 1997. Ah, qué buenos años aquellos. Y el 2021 donde ha habido mejores ventas de cómics. Entonces son buenas, buenas noticias. Entonces las ventas sobre el verano hubo, como sabemos, siempre hay eventos, siempre hay distintas cuestiones que se estuvieron manejando. Tuvimos cosas como el Hellfire Gala. Tuvimos parte de lo de Fear State por parte de Batman. Tuvimos el lanzamiento de King Spawn y otras series como Berserker. Pero bueno, eso es por Keanu Reeves, ¿no? Entonces, en pocas palabras, y lo que estamos viendo aquí es que efectivamente tuvimos un repunte con el manejo de las ventas, lo cual creo que es bastante positivo porque eso refleja un changarro saludable. Si nos ponemos a revisar mes por mes, el último mes del que tenemos números más confiables y recabados es en octubre del 2021. Ojo, porque tenemos que considerar que DC, como tiene su distribución, no tiene necesidad de reportar números. Y tenemos detalles como las ventas digitales, las cuales no siempre se pueden tener acceso a esos números. Es como cuestiones de streaming, visualizaciones y cosas y ventas por allá. No se tienen que reportar esos números. Entonces es un poco truculento. Pero vamos concretamente los números de octubre, que es los últimos números más recientes. Y luego vamos a pasar a los reportes de diciembre, que tenemos algo muy interesante y cómo va a afectar un poco después a otros personajes. Y aquí en el mismo Comicron tenemos que el cómic más vendido fue por parte de Boom, House of Slaughter, Amazing Spider-Man número 65, que es el cierre de la gran saga de Nick Spencer. Luego un Slider Spawn, Batman y Batman, no sorpresa en el 4 y 5, Inmortal Hulk, que llegó a su fin, Dark Ages, DC contra vampiros, Amazing Spider-Man, Spider-Man, Inferno, Inferno, más Batman, Star Wars, Daredevil. Y ahí vamos a distintos títulos que van bajando para allá. Entonces han sido los títulos más vendidos precisamente de donde tenemos nosotros el registro. Y deberíamos de tener tal vez títulos un poco más populares. Sabemos que a final de cuentas personajes como Batman y Superman siempre van a vender, pero no siempre tenemos la aparición de personajes que deberían de ser más populares. Yéndonos nuevamente al listado que teníamos. Déjenme regreso un poco solo para que empecemos desde arriba. Pues qué onda, por ejemplo, con Superman? Se hizo un relanzamiento. Tom Taylor con el nuevo Superman y su relanzamiento debería de habernos planteado algo más interesante por allá. Ah, caray, creo que le di en el botón de búsqueda equivocado y tenemos que Superman Son of Kalele número 4 está en números en el puesto número 65. Debería de vender más. Recordemos que hubo anuncios donde se revela que John Kent es bisexual, lo cual en las historias no ha afectado mucho. Este Tom Taylor es buen escritor. Esperaría que tuviera un mejor manejo, pero una cosa que siempre me molesta es con estos personajes. También pasó con Aqualad, en el cual queremos resaltar el factor de diversidad. Está chingón, hagan sus personajes, que se exploren historias, que sean buenas historias. Pero una cosa que se me hace particular es que para que vean qué inclusivos somos, vamos a poner a dos personas, ya sean dos chicas o dos chicos, besándose en las portadas. Y es así, pues yo quería historias de aventuras con el hijo de Superman. Yo no quería precisamente una comedia romántica o este historias del corazón con corazón con ese en vez de con seta. Pero bueno, Superman and the authority de Gran Morrison no vendió tan bien como Superman. Son of Kal-El. Híjole, y es mucho mejor serie, pero bueno. Y hasta ahí llegamos porque ya no tenemos otras cuestiones. Qué pasaría, por ejemplo, si nos vamos a buscar a Justice League? Que Bendis se fue por allá y está trabajando con. Ay, caray, esto ya me dio miedo. A ver, vámonos más arriba. Debe haber mejores números. No, no, no. Me quiero volver chango. Este, a ver, Justice League Last Ride en el número 6, este llega, que es una historia mejor de lo de la Justice League, es algo elegible. En el número 100 no puede ser. Después tenemos Justice League Infinity en el 142. R.W.B.Y. Justice League. Híjole, mano, en el 196. Y no tenemos ni siquiera algo de la Liga de la Justicia. Y bueno, esos son títulos que deberían estar más arriba, pero pues como estamos viendo, no es así. Thor en el lugar 27. Desde luego Batman, como siempre debe estar, pero esta es la versión del 89. Excalibur sigue vendiendo bien. Batman el impostor. En fin, tenemos distintos títulos, pero había personajes que deberían ser más populares y aparentemente no. Pero ahora bien, después de que tuvimos los números de diciembre lanzados, ojo, porque Bonding Comics de repente son un poquito tendenciosos con algo de lo que se refleja. Y lo van a ver por el titular, porque dice que los números de diciembre indican que los lectores están rechazando los cambios woke de Superman. Me encanta y me choca porque las personas cuando hablan de esos de wokeismos o go woke, go broke, es una manera simplista de tratar de resumir algo que ni ellos entienden. Pero es así como llegar a aventar el micro, dijiste algo, pero en realidad no te estás quedando una discusión. Entonces es nomás no dar ni siquiera un argumento, dar un punto. Pero bueno, el punto es que que tenemos acá es que los números que se están vendiendo en este caso son el número 5. Recordamos que vimos los números de octubre. Ahí vimos el número 4. Aquí es donde tenemos precisamente la portada con beso. Híjole mano, no sé, no sé si venda. Gente que sea de ese sector, indíqueme si eso se les hace atractivo. Pero si nos volvemos a buscar los datos y las cifras, déjenme ver. Yo recuerdo que por aquí lo había visto y lo había dejado a la mano, los números de ventas. Aquí están los estimados previos eran de que Son of Kale vendió únicamente 68 mil 800 ejemplares en julio cuando surgió ese título y fue el título número 17 de los más vendidos en ese mes. Según Comicron, precisamente para el mes de septiembre bajó 34 mil, se fue al número 77. Es normal, es una serie que a final de cuentas ha ido bajando en números. Este y si nos vamos a cuando Bendis tomó el título de Superman, pues el número 1 vendió 133 mil 700 copias. Ojo, porque también ahí se le dio un impulso muy importante a Superman. Se le dio un mega impulso de que Bendis viene, Bendis viene. Bendis terminó matando franquicias, pero bueno, es otra historia. Y resulta que a final de cuentas este pues los números que se tienen han sido bajos, han sido malos. Ojo, porque esto no incluye precisamente las ventas en versiones digitales. No, entonces les recomiendo que chequen el canal de Comics by Perch, el cual hace un buen análisis acerca de esto y habla un poco más acerca de estos detalles de ventas, no de cómo títulos que deberían de vender mejor deberían de estar por allá. Pero bueno, finalmente aquí hay una cuestión. Este y si voy a hablar de temas de inclusión, desde luego hombre blanco, heterosexual, hablando de esto y viejito de pilón. Este debe de hablar de estas cuestiones y debe de quejarse de las otras generaciones. Pero por ejemplo, hay una estrategia que de repente parece que no es estrategia, pero a final de cuentas el entretenimiento y los medios tienen que ir adaptándose a nuevos tiempos, a atraer a nuevos lectores en este caso y a buscar audiencias que tal vez no eran las que tú tenías previamente consideradas. Y entre eso, por ejemplo, sabemos que y ahorita lo vimos, qué es lo que más vende por parte de DC Batman? Entonces ahí tuvimos algunos cambios. Por ejemplo, Tim Drake se reveló como bisexual y honestamente la historia no estuvo ni bien planteada, pero pues bueno, que sea o que no sea, no ha afectado absolutamente nada, por lo cual de repente uno lo cuestiona. Me pregunto qué impacto tendría en el mercado si una persona que se siente identificada con cierto sector ya de repente empezaría a leer el Robin de Tim Drake, que pues ni siquiera tiene un título en particular. De repente aparecía con Young Justice, etcétera. Pero por ejemplo, si nosotros comparábamos la tradicional Batifamilia que estuvo hasta hace unos tiempos, que es la que estamos viendo por acá, pues no vemos precisamente gran diversidad. Este prácticamente fuera de Signal, que es uno de los personajes. Ese fue creado por este Snyder, Scott Snyder. Y que pues ahí en más todos son blancos y privilegiados, no? El más este más jodidito podría ser este Red Hood, porque nadie lo quería. Y tenemos tal vez este alguien medio amarillón por allá y alguien medio italiano por allá, pero puro blanco este privilegiado, no? Pasamos precisamente a un entorno más actualizado con la Batifamilia. Tenemos unos cambios pequeños. Sí, tenemos mucho este blanco privilegiado, pero ya tenemos al otro Batman que es negro, que es el otro hijo de Lucius Fox, el second son, no es el primer, el primigenio. Tenemos Signal también por allá y Harley Quinn, que ahora ya es este más heroína y todo. Saludos a Stephanie Phillips. Este, gracias por compartir con nosotros tiempo en una entrevista que tuvimos en Churros y Palomitas. Pero vemos que como que se busca más diversidad y a final de cuentas, pues no, no, no se ve en los personajes. Pero en otro lado donde sí, sí ha estado dando y creo que es un acierto, aunque no son fan de su historia y de su escritura, es con la inclusión de Mariko Tamaki, que ya si, por ejemplo, nos vemos precisamente a su perfil en DC, pues vamos a ver que está todo lo de Detective, este Batman Secret Files, este Dogs Days of Summers, que es donde de repente son nuevos talentos los que se están buscando. Cosas horribles como I'm not Starfire, tiene títulos de Wonder Woman, ha tenido presencia también con otros personajes, con Crush and Lobo, híjole mano. Honestamente, yo no soy fan de cómo escribe Mariko Tamaki, es mucho mejor escritora de lo que yo jamás podré ser. Pero hay una cosa que ha sido un acierto al ponerla a ella en DC Comics, en Detective Comics. Y bueno, ella es como de las grandes abanderadas de esa cultura woke, por ponerlo de alguna manera. Ojo, porque en edad es Yenexer, o sea, es más vieja que yo, de hecho. Ay, ya me sentí mejor. Esta escritora japonesa canadiense, precisamente, pues honestamente representa un sector de chaburrujos. Ya honestamente, por la edad que me debería de representar sus historias, no soy gran fan precisamente de lo que maneja, pero ella ha logrado tener mayor conexión con este otro tipo de sector. Hay historias, por ejemplo, la de Starfire, que es una honestamente es una muy mala historia, pero que a final de cuentas se busca para apelar a otros sectores. Y la cuestión es que si pones este tipo de talentos a trabajar con personajes que ya de por sí están encasillados, no vas a crear una mayor diversidad en el manejo de las voces. Y eso yo creo que es más valioso que diversidad en los personajes. Entonces encuentro valioso que ella sea la escritora de Detective Comics, a pesar de que a mí no me gusta la historia que se está planteando ahorita. En sí, Batman no me gusta nada de lo que se está haciendo en este momento en las historias principales. Prefiero cosas como lo que se ve con series paralelas. Pero a final de cuentas, gracias a esta apertura con voces, se logran tener otro tipo de enfoques que en realidad es lo que es más valioso. Entonces, sí, bienvenida ella, sí, bienvenido a otro tipo de talento que precisamente ayuda a incrementar esto. Y la cuestión es esta, lo vimos con las ventas. Si a final de cuentas tú lanzas un título con personajes y con este tipo de talentos, que por el simple hecho de que los conjuntes los vas a lanzar y no van a vender nada, en cambio si los tienes de inclusión como nuevas voces presente para personajes establecidos, desde luego va a poder haber riesgos con que bajen las ventas. Lo vimos con Superman y Tom Taylor. Tom Taylor no sé en qué sector se identifica o porque este de repente se ve como abanderado. Creo que Manrus, Mark Russell es mucho más woke en ese sentido, pero no es abanderado precisamente de estos grupos, pero sí con sus historias. Pero pues esta diversidad de voces precisamente con personajes principales ayuda a que tengamos un mayor crecimiento. Pero bueno, esto es el reporte rápido. Ya vimos cuestiones de ventas. ¿Cómo ven ustedes los cambios que se han hecho en Batman? ¿Cómo ven ustedes precisamente el manejo de las ventas? ¿Es saludable si compran sus cuentitos o son viles piratas que descargan todo? Y bueno, no me tienen que responder, aunque sería agradable que dejaran su comentario para saber que están viendo los videos. Nos vemos en otra entrega con el siguiente programa, será con el Wookiee, con más reseñas de monitos. Nos vamos. Wookiee.